Estoy a punto de perder a mi hija, perdí todo, vendí mis cosas, perdí mi estabilidad emocional, ya no había un lugar donde quedarme. En el tercer aniversario del Anexo Vive Centro de Rehabilitación para Adictos a las Sustancias Ilícitas, conocimos a David Colunga y David Preciado, padre e hijo que revelaron el crudo proceso que vive una familia con un integrante perdido en las adicciones. David Preciado, ahora ex adicto de 25 años de edad, reveló que él no tiene una razón específica del por qué decidió iniciar en el mundo de las sustancias, sino que por mera curiosidad las probó y fue cuando poco a poco entró en un mundo que ya no pudo salir. El joven adulto estuvo por aproximadamente seis meses perdido en las sustancias que él conseguía a un bajo precio y en cualquier calle de la ciudad, teniendo él el fácil acceso a dicho estupefaciente. Fue como rápidamente perdió parte de su vida a causa de la vida oscura de las sustancias. El aceptar es muy difícil porque yo sentía que yo tenía mi vida resuelta, yo sentía que como tenía trabajo, como tenía un estudio, yo sentía que era nada más una etapa de mi vida, un mal momento, una crisis. Yo nunca, se me quiso ayudar muchas veces con grupos de autoayuda, pero yo nunca quise aceptar. Por parte de la familia también conocimos a David Colunga, padre del ahora sano, quien dijo que fue difícil tomar la decisión de internar a su hijo en un centro de rehabilitación en contra de su voluntad y sobre todo lo difícil que es para una familia que nunca ha tenido problemas saber que tienen a un hijo adicto. Ambos se refirieron a su proceso como difícil al iniciarlo y por las etapas de negación y aceptación, pero ya el ingreso cambió todo puesto que David pudo darse cuenta que vivía en el bajo mundo y aunque ya había perdido todo, aún tenía esperanzas que vive, le pudo otorgar. No es fácil aceptar que dentro de tu familia hay una persona con este tipo de problemas y es difícil, es difícil, sobre todo el anexamno, tomar la decisión de anexamno es muy difícil. Le gusta mucho. Sí, claro, o sea, él es una persona que pues todo el tiempo, para empezar, el arte cuenta, el arte cuenta que está en eso, está en las adicciones. Desde Moncloa, Coahuila, con imagen e información, reportó para Tiempo.tv, José Cortés.